¿Qué es la cita de mayor importancia en el calendario del Notariado Mundial? Estimados colegas, notarios y notarias, estamos a punto de realizar la cita de mayor importancia en el calendario del Notariado Mundial. Lima, la capital de la República del Perú, será sede del 9 al 12 de octubre próximo del XXVII Congreso Internacional del Notariado, encuentro académico que reunirá a notarios de los 83 países que conforman la Unión Internacional del Notariado. Durante esta reunión reflexionaremos sobre dos temas de vital importancia. El derecho de familia y sucesiones frente a las nuevas relaciones sociales y la seguridad del mercado inmobiliario y los instrumentos de regulación. Adicionalmente, con la presencia de autoridades y abogados, se llevará a cabo un foro internacional sobre la desjudicialización de los conflictos y litigios en las relaciones jurídicas, civiles y comerciales. Será una cita para que los notarios de todo el orbe discutamos los temas de la problemática actual y cuyas conclusiones servirán para seguir brindando a la ciudadanía seguridad jurídica. De este modo, afianzar el Estado de Derecho, el Desarrollo y la Paz Social. El Perú es el anfitrión de este encuentro, un país con un pasado milenario, sede de un imperio de talla mundial y donde se encuentran joyas como Machu Picchu o maravillas de la naturaleza como el río Amazonas. Uno de los doce países megadiversos en la Tierra. Una nación donde su gente crece económicamente día a día, forjada por sus millones de emprendedores. Lima, la capital del Perú, será centro del pensamiento y la actividad notarial. Por ello, los esperamos en este vigésimo séptimo Congreso Internacional del Notariado. A los notarios locales con el fervor de siempre y a los notarios de todo el mundo con el cariño y compañerismo que tenemos los habitantes de esta patria llamada Perú. Bienvenidos.